¡Un saludo para todos los que cumpleaños en este día! ¡Dios les bendiga a todos! Cumpleaños feliz te da la iglesia, cumpleaños feliz con el Salvador A cada momento te está bendiciendo, en este cumpleaños te brindo su amor Cumpleaños feliz te da la iglesia, cumpleaños feliz con el Salvador A cada momento te está bendiciendo, en este cumpleaños te brindo su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida tengas a Cristo servir Cumpleaños feliz, que a Cristo se fiel, corona te ponga el Dios de Israel Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida tengas a Cristo servir Cumpleaños feliz, que a Cristo se fiel, corona te ponga el Dios de Israel ¡Felicidades para todos! Da gracias hermano, al verbo divino, pues él con su sangre te vine a comprar Y si en esta tierra eres peregrino, si fiel y hasta el fin él te va a coronar Da gracias hermano, al verbo divino, pues él con su sangre te vine a comprar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida tengas a Cristo servir Cumpleaños feliz, que a Cristo se fiel, corona te ponga el Dios de Israel Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida tengas a Cristo servir Cumpleaños feliz, que a Cristo se fiel, corona te ponga el Dios de Israel Que es un hombre Que es un hombre ¡Nos vemos!